Tiziano Tiziano es un encantador pueblo de 2.000 habitantes ubicado en el lado oeste del Capo di Leuca. Su territorio, que pertenece a los burgos auténticos de Italia, ofrece a los visitantes diferentes bellezas, que van desde monumentos históricos y artísticos de valor hasta paisajes naturales inmersos en el campo y el mar. El territorio de Tiziano aún conserva la típica espontaneidad del Salento, de una tierra marcada por fértiles olivares y por las antiguas arquitecturas tradicionales de la civilización campesina, como las terrazas de piedra, las payares y las granjas fortificadas. No es coincidencia que la famosa pareja de Hollywood, Ellen Mirren y Taylor Eckford, se haya establecido recientemente en el campo de Tizianese, restaurando la antigua finca del siglo XVI de Torrematina. El olivo crece exuberante en el campo de Tiziano, en extensiones verdes que ocupan todo el territorio. Durante siglos, los olivares han mantenido la economía local, gracias a la producción del aceite muy valioso. Entre los olivares es fácil encontrar las antiguas payares, unas arquitecturas rurales hechas con piedras extraídas del campo. Las payares tenían diferentes usos, tales como tiendas y almacenes o para mantener el ganado, y en los meses de verano también se utilizaron como viviendas. De generación en generación, el patrimonio del aceite de oliva ha sido transmitido de padres a hijos, y hoy todavía tenemos en cuenta la gran dedicación de la familia en el cuidado de los árboles y los terrenos agrícolos. Incluso el centro histórico todavía tiene arquitecturas tradicionales interesantes, y está embellecido por los palacios de propietario y los edificios de culto. Las primeras fuentes documentales sobre Tiziano datan del dominio angevino, cuando la casa se incorporó al condado de Alesano. Caminando por las calles estrechas de la ciudad vieja, se puede descubrir el encanto de la sencillez del salento, entre el aroma de albahaca y los colores cálidos de yeso o cárparo desnudo. En calle Ovidio se puede admirar el característico arco de Trenta Cani, un edificio del siglo XVI que se destaca con sus formas solemnes en las pequeñas casas de los alrededores. La sobria devoción religiosa de la aristocracia local se manifiesta en el oratorio de San Miguel Arcángel. Esto, quedado en 1590, fue construido por la familia Archella, antiguos señores de Tiziano. El portal de la casa Archella se abre cerca de la capilla. En la parte superior se encuentra el escudo de armas heráldico, que se caracteriza por una cruz rota.